El Club de Amigos de MCS Classic Care presenta los valores de Barranquitas. Hoy nos acompañan dos valores de mi pueblo, Don Jesús Santiago y Doña Justita Gómez, como le conocemos cariñosamente. Estos dos seres humanos son extraordinarios y a mí me gustaría preguntarles de inmediato, ¿cuál ha sido el secreto, el éxito? Estar 52 años de casado, 54 años de casado, dos más. Así que, ¿cuál ha sido el secreto, verdaderamente si hay un secreto? Bueno, el secreto yo diría que estar en contacto con Papito Dios, que se nos ha ayudado en los momentos difíciles de nuestra vida, porque en verdad no es fácil, pero se puede con la ayuda de Papito Dios. Y aquí estamos, a los 54 años, que no vemos mirados ni para el lado, ni uno ni el otro. Siempre hay juntitos y siguen eternamente enamorados todavía, Doña Justita. Y siguen eternamente enamorados. Ahora más que nunca, porque ahora ya los hijos se han ido, se han casado, se han hecho sus vidas. Y nos queremos más que ir a mí. Para Don Jesús Santiago y Doña Justa Gómez, la vida ha sido maravillosa. Aunque él confiesa que no fue fácil enamorarla, lo importante es que lo consiguió y así escogió a quien sería su compañera de toda la vida. Somos una familia grande, no perfecta, pero unidos. Somos bien unidos. Pues nosotros, como alcalde de este pueblo, nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes. Son ustedes unos valores de nuestro pueblo, son un digno ejemplo de reconocer. Yo le pido a Papito Dios que siempre le siga derramando gracias y bendiciones, para que sigan estando con nosotros y compartiendo esa sabiduría que sabemos que ustedes tienen, tanto en el corazón como en el alma. Gracias, el que el Señor les bendiga a todos. Así que muchas felicidades. Gracias. Gracias a ustedes también. Ok, ahora le hacemos entrega de este humilde reconocimiento, pero pues para que ustedes lo guarden con mucho cariño de parte nuestra. Así que los valores de mi pueblo, municipio de Barranquita, los reconoce por ser uno de los valores de nuestro pueblo, otorgado hoy, 20 de octubre del 2006, en Barranquita, Puerto Rico, por el Club Amigos Clásicos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga siempre. Sí, gracias. Ambos sienten gran admiración por su alcalde, y para ello se representa a un miembro más de la familia, aunque no haya nacido en su hogar. Lo consideran un digno ejemplo de valores y principios que enaltecen su pueblo. El Club de Amigos de MCS Classic Care presentó los valores de mi pueblo. Hoy visitamos Barranquitas. Nage por electands. Nage por electores de mi pueblo. Hoy visitamos Barranquitas. Y en relación con vácular. Vamos a rezar a nuestras frases. Por el refágioMiento fui a mi de seguridad. Mis Sem ярuros era un político marci sentidoทementeschool.